Ahora tenemos que cambiar radicalmente de tema, los invitamos a que nos sigan, porque ¿quién no ha tenido un riquísimo desayuno con salchicha huachana? Que se convierte además en un plato característico, ¿no? Este desayuno con su pancito francés, miren lo tenemos aquí. Pensaba que la producción me estaba engriendo, porque de verdad que la salchicha huachana es deliciosa, pero ahora está preocupando a muchísimos huachanos, miren acá, el sabor, ¿no? El olor delicioso, combinado además con el pan francés, una dupla espectacular en los desayunos, en los lonches, riquísimo. Pero ¿qué pasa en estos momentos? Que hay un empresario que dice que la salchicha huachana es de su autoría, esto ha desatado gran preocupación, porque definitivamente lo que quiere hacer es registrarla como su marca, es lo que se está denunciando en huacho y que viene preocupando a muchísimos ciudadanos de huacho, que dicen ¿cómo es posible? Si la salchicha es de todos, además todos la consumimos, ¿cómo es que puede registrarla como de su propiedad? ¿Por qué lo está haciendo? Es definitivamente lo que viene generando la preocupación al darse a conocer esta noticia, en la cual aparece pues este empresario que todo indicaría que tiene la intención, si es que ya no lo ha hecho además, de registrar la salchicha huachana delicioso, Anaí está con el pancito, ahorita vamos a tomar el desayuno con nuestro pan francés y salchicha huachana, y que ahora dicen no, sería de tal persona, cuando eso evidentemente no es lo correcto, porque como lo sabemos todos, es de todos los peruanos y en huacho definitivamente se ha generado con toda esta indignación de los ciudadanos, estamos desde huacho y aquí con nuestra salchicha huachana, con Oscar Nazario en vivo y en directo, para que nos además transmita la preocupación que los ciudadanos están teniendo con esta información de que este empresario intenta colocar a la salchicha huachana como de su propiedad. Oscar, ya te vemos en los mercados, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Sí, efectivamente, bueno, gran controversia, ha generado una gestión que ha hecho un empresario local ante el Indecopi, que es lo que ha hecho este señor, ha ido a registrar una marca, tal como lo vemos aquí, la salchicha huachana, ahí tenemos el número de certificado, pero ¿qué dice esta resolución? Esta resolución indica que no se prohíbe, a la letra de Leo, dice, por los puestos se deja constancia que la resolución no otorga derechos exclusivos sobre la denominación de salchicha huachana. Esto de alguna manera, pues deja un poco más tranquilo aquí a los productores, porque definitivamente, como tú mencionaste la noticia, generó gran revuelo. Está con nosotros uno de los varios productores artesanales de este producto que ya tiene cerca de 200 años, así lo mencionaba don Ricardo Palma. ¿Cómo está, don Octavio? ¿Se solucionó esta controversia por la salchicha huachana? Buen día con todo el público oyente y televidente. Bueno, en realidad no se ha solucionado nada, pero está la protesta del pueblo huachano con registro de la denominación salchicha huachana. Muchos huachanos están un poco indignados porque es una denominación que le corresponde a todos los huachanos y no lo puede tener una persona la denominación. Esa es la indignación del pueblo huachano. La primera controversia es que este empresario no es productor, no produce un kilo de salchicha. Bueno, hasta donde sabemos no es productor, ¿no? Y dejemos pues que las cosas caigan por su propio peso y esperemos que más adelante se pueda dar solución a eso y llegar a un arreglo saludable para todos. Cintia, lo que sucede aquí es que, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo que se ha registrado aquí en las últimas horas es que se ha generado todo un movimiento a fin de que se pueda lograr la denominación de origen, porque vemos que en los supermercados se vende salchicha huachana, en el extranjero se vende salchicha huachana. Pero la verdadera, la verdadera salchicha huachana, ¿cómo se prepara, don Octavio? Bueno, hay varios que preparan salchicha huachana. Acá cada vendedor es productor, ¿no? Y, bueno, la preparación en términos generales es a base de carne de cerdo, pulpa, ¿no? Con un 15% de grasita para que le dé sabor y se pueda freír, ¿no? Los aderezos son comino, pimienta, ajo, achote y naranja agria para darle un toquecito de sabor huachano, que es la tradición acá, ¿no? Bien, ese es entonces parte del secreto que hay aquí. Tenemos rellenos, tamales, chicharrones, pero aquí digamos que el producto bandera es la salchicha huachana. Treinta soles el kilo, son productores artesanales y se ha generado todo un revuelo. Digo, no hay mal que por bien no venga, es que se va a trabajar la denominación de origen ya con las autoridades locales esperando proteger este patrimonio. Ya lo decía Ricardo Palma ya hace más de 200 años, ¿no? Sobre este producto emblemático aquí en Huacho. Así es. Oscar, ¿y qué intención tiene el empresario si, como bien lo detallas, ni siquiera produce, ¿no? ¿Qué iba a colocar un restaurante? Porque lo que sabemos es que se trata de su empresa Negociaciones York Isaac, ¿no? El empresario Jonás García. Han conversado con él, han logrado ubicarlo, porque ¿qué intención tiene con poner esto como de su propiedad salchicha huachana? Bueno, básicamente lo que él menciona es que con la llegada del megapuerto de Chancay, lo que él está buscando en un futuro no muy lejano es vender salchicha. Vender salchicha, pero ha dejado claro en todo caso que no le pertenece este producto. No tiene exclusividad, no hay que pagarle regalías, nadie está prohibido de producir la salchicha, aquí la gente está trabajando con normalidad, pero definitivamente ha causado revuelo que patente ese registro ante el INDECOPI. Exacto. La salchicha huachana, que es un producto, como te digo, bicentenario aquí en Huacho. Claro, y de todos en Huacho, por eso saltaron las alertas, ¿cierto? La preocupación de inmediato se da esta noticia. Entonces, ya hay esa precisión en la resolución que se ha dado por parte de INDECOPI, que él evidentemente no es el autor. Pero nos decías, Oscar, que por otro lado ha generado entonces esta ola de que ya todos están yendo a pedir salchicha huachana. Sí, efectivamente, efectivamente. Hay un público cautivo aquí que siempre lleva, también queda pendiente para llevarle para ustedes la producción de la salchicha huachana, incluso personas en silla de ruedas llegan aquí para poder buscar a su caserito y poder llevar la deliciosa salchicha de Huacho. A ver, ¿qué dicen las caseras? Correcto, perfecto. ¿Estás pidiendo la yapa? ¿Estás pidiendo la yapa? Por supuesto, viejito. ¿Aquí se come bien pidiendo la yapa? No, no, años, años. ¿Qué pasa es la chicharrita? La chicharrita es el chicharrón, lo que cae, eso es la chicharrita. Los pedacitos que quedan del chicharrón. Los pedacitos del chicharrón. Claro, eso es lo mejor que hay. ¿No te han dado tu chicharrita? No, pues estoy reclamando a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano. La salchicha es de todos los huachanos. De todos los huachanos. La salchicha y la de las chapanas. Chapanita también. Bueno, acá tenemos la chapana, tenemos varios productos. Claro, ahí está la seña. ¿Qué huacho te come bien? Te come bien. Bueno, bonito y barato. Por supuesto. Está bien, chica. Muchas gracias. Listo. Bien, Oscar, gracias como siempre por la información y como dice la seña, la salchicha es de todos, ¿no? Y está la precisión entonces de que este empresario, bueno, le han dado el nombre de que puede patentar salchicha huachana, pero que evidentemente no le pertenece a la autoría. Así que ahí están las precisiones que nos ha dado Oscar Nazario porque había bastante preocupación al enterarnos de esta noticia.